El primero de marzo, amigos, compañeros, luchadores, el primero de marzo llega tu gran oportunidad, Pro Wrestling NOA, la empresa de lucha libre en Japón, te abre las puertas para que hagas Un casting el primero de marzo, tentativamente en Tulancingo, Hidalgo. Así es, amigos, como yo el año pasado, la verdad, estuve muy contento de realizar mi sueño en Japón. Así que, esta es tu gran oportunidad de cumplir también tu sueño. Así que, los mantendremos informados por Facebook, Twitter, con los amigos de Tercera Caída y por esta página. Así que, síganos. Y así que... ¡Vámonos! ¡Gracias!